Muy buenas tardes amigos, bueno, me estoy tomando el atrevimiento de hacerles este video, ya que, este, pues, la amiga me mandó estas flores, itzmeñas. Entonces miren, aquí yo veo un trabajo bonito, hay que reconocer que la gama de colores que ocupó, de amarillo claro y después al medio, aquí hay otro tono, aquí hay otro tono y aquí hay otro tono, siguió el consejo de hacer piquitos, aquí le faltó un piquito, aquí también. Aquí sí está, está muy bien. Pero quiero decirles que cuando ustedes están haciendo su puntada y no tienen mucho dominio desde, cuando están haciendo su puntada, es que no pude guardar la imagen y solamente aquí les puedo dar el zoom. Miren, miren, aquí quiero estas áreas. Cuando ustedes están trabajando puntadas largas, aquí quedan huecos, quedan huecos. Entonces, estos huecos los debemos de evitar. Siempre que trabajemos puntadas pequeñitas, debemos de evitar esos, esos, este, pequeños huequillos que, que se forman en el bordado. Este de aquí, este de aquí, este de aquí, o sea, a veces es casi imposible que, que no se vea la tela de abajo. Pero, por ejemplo, estos de aquí, tal vez se ocupa otro tono aquí. Estos de aquí. Entonces, solamente ese sería el detalle que les podría comentar. Entonces, vámonos acá. Miren, aquí podemos ver estos huequitos. Y esto se da por, 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 por muchas cosas. Una, la puntada está larguita. Yo la veo larga. Y al verla larga es porque puedo ver abajo, puedo ver aquí la tela de abajo. Y al hacer puntadas largas, no podemos dar buenas curvas. Porque si se dan cuenta, las aberturas están en estas curvas. Están en estas curvas. En las curvas. Entonces, pues, nada más es esa pequeña observación que practiquen su puntada. Y de verdad que, que no es con el afán de, de, de menospreciar nada. Es, es para que crezcan, para que, eh, se, se enriquezcan. Y este, y pues bueno, aquí yo nada más le puse de comentario a la compañera. Que me puso, como, como ve usted esto. Y yo le puse bien, solo cuida tus puntadas, hazla más pequeñas. Por eso se abre. Por eso se abre aquí. En este lado de aquí, yo veo las puntadas abiertas. Entonces, pues bueno. Bueno, si, si tienen el gusto de hacerme llegar sus, sus, sus bordados. Yo les puedo hacer un comentario antes de una crítica. Y pues esto es para mejorar. Y de verdad que, que, que bella rosa. Estoy, me, me gustó mucho. Aquí el centro, tal vez hacer punto nudo para enfatizarla más como rosa. Pero, de ahí en fuera, está, está excelente su, su matiz. Está excelente su trabajo. Veo horas y horas y horas de trabajo. Y pues, pues bueno amigos. Espero que este video les, les, les sirva. Mi nombre es Daniel Alejandro. Y pues, eh, me voy a tomar el atrevimiento de subir estos videos. Donde voy a estar hablando de imágenes de bordados que me hacen llegar a mi cuenta personal. Entonces, no olviden suscribirse. Y vamos a hacer que este aprendizaje sea productivo para todos. Mi nombre es Daniel Alejandro. Y pues, nos vemos en el siguiente video. Cuídense. Bye. ¡Suscríbete al canal!